Vamos a cambiar de tema para hablar de un nuevo enroque por parte del gobernador Alfredo Cornejo. En este sentido, vencido ya el mandato de José Luis Álvarez al mando, no obviamente del Departamento General de Irrigación, fue nombrado Sergio Marinelli, quien hasta entonces se desempeñaba como Secretario de Servicios Públicos. Luego de ser homologado por la legislatura provincial, en el día de ayer hubo... ...y se oficializó la puesta en funciones de Marinelli a cargo del Departamento General de Irrigación, dejando en servicios públicos a Natalio Mema. Un funcionario postulado por el propio gobernador Alfredo Cornejo, que no tuvo grandes sobresaltos o impugnaciones a la hora de la audiencia pública o bien de la votación secreta del Senado. Vemos las imágenes en el día de ayer, en Irrigación, cuando se le prestaba juramento y Marinelli ofrecía el diagnóstico de cuáles serán los desafíos de cara a los próximos 5 años. Lo vemos. Los mendocinos necesitamos de una buena administración del agua. Nuestra escasez de ese recurso hace que tengamos un sistema normativo propio y no por nada se le llama el gobernador del agua al superintendente del Departamento General de Irrigación. Nos parece un paso institucional clave y, desde luego, quien da los permisos, quien regula la actividad del agua es esta institución. Y aspiramos a que recobre el prestigio que tuvo en todos estos años que ha funcionado y que no tengamos casos de corrupción en el manejo del agua, etc., que es como la principal demanda que tienen los ciudadanos sobre esta institución. Hay nuevos desafíos, como es el tema ganadero. Ya próximamente la provincia nos va a pasar un proyecto que lo ha desarrollado, que lo va a financiar la provincia, como son los acueductos ganaderos, lo va a ejecutar el Departamento General de Irrigación y también implica un desafío desde el punto de vista de que hay que cerrar una nueva inspección, que es todo un nuevo padrón de regantes, que son los ganaderos. Esto no estaba, es algo nuevo, distinto, diferencial. Vamos a tener la suerte mañana ya de firmar la licitación para el llamado, la licitación del primer tramo del canal de Cacico de Mallén. Hoy todas estas obras, todas las obras grandes, no pueden ser solventadas por los regantes, que son los que finalmente solventan esto. Entonces, por lo general, se financian con créditos internacionales, siempre se ha hecho así, que en la mayoría de los casos, luego esos créditos los repagan proporcionalmente los beneficiarios, pero más que nada la provincia. Y eso, en este momento hay algunas obras, como esa de mañana, que se empieza con la primera etapa, que es la del canal de Cacico de Mallén, y también hay un par de obras que tienen que ver con la zona de Luján y que van a facilitar, estamos buscando el financiamiento, en realidad está el genari en este tema, que es fundamental. Perdón, es una obra que si sale es muy importante.